He buscado una chica como tú Que me llene con su luz Que no te va a enamorarse Son tus labios, son tus ojos, no lo sé Solo sé que me enamoré Niña déjate querer Llévate mis besos, llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Ya he soñado tantas veces que perdí Ya la cuenta, pero al fin Hoy he vuelto a sonreír Gracias a ti Tanto te pensé, tanto que anhelé Tanto que nunca perdí la fe Tanto te pinté, tanto desee Que llegarás y al fin te encontré Y ahora llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Llévate mis besos Llévate mi alma Llévate mi corazón Eres tan perfecta, toda una belleza Hecha para mi amor Siempre estoy hablándote de amor Para conquistar tu corazón Y que nunca te olvides que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor Un puro sentimiento Sentimiento de amor Un puro sentimiento Sentimiento de amor Un puro sentimiento Para ti El hombre que guarda para ti El cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Un deseo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte Un deseo y te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo, verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Y de los rabos 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 Y aunque me le pongan brillo Sueño y fondo de botella Y voy a volar la pared Para estar al lado de ella Quieren hacer imposible Esta hermosa relación Sin saber que es invencible La fuerza No es una hermosa Lima Para que de mí se olvide Me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos la luz Y aunque me le pongan vidrio Fue mi fondo de botella, voy a volar la pared para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos, más les espera el fracaso Porque al amor verdadero, nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren, nadie puede detenerlas Pues rompen las ataduras, las cadenas y las puertas Y aunque me repongan mil, fue mi fondo de botella Voy a volar la pared para estar al lado de ella En cabina, DJ Liriano Cuando yo la miro caminar y esa miradita que me da Comienza el corazón a palpitar Y me quedo mudo sin hablar Mira que ando loco y sin idea Porque tú me de un beso mi nena Ay mi chiquitita por favor No seas tan ingrata, dámelo Dame un beso, tan solo un beso A nadie se lo voy a decir Dame un beso, tan solo un beso Con esa boquita de manzana Dame un beso, tan solo un beso Oh mira que ando loco y es por eso Oh mira que ando loco y es por eso Dame un beso, tan solo un beso La vida viviré siempre feliz Solo por eso Y es que es así He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti Solo quiero ser tu dueño Ay mamito Romeo es un pobre infeliz Come tell me please Who will it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Ah, ah, ah Cálpame, Alouis Por, 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 atento y muy sincero Ahí Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación Ven dime ahora, decide ya, cual de nosotros, con quien te vas Traje rosas, mi guitarra y la botella, pa' emborracharme y cantarte a ti morena Un debate pa' que elijas tu marido, somos cuatro pero vente conmigo Morenita consentida, el que sí que no ha venido a perder Y como soy un macho de hombres, mis rivales no me pueden vencer Ya yo no quiero la soledad, de este cuarteto soy quien te quiere más Ven dime la herida, decide ya, cual de nosotros, con quien te vas Traje rosas, mi guitarra y la botella, pa' emborracharme y cantarte a ti morena ¡Quiero rabo! Nunca me pidas que yo la olvide, porque no puedo No lo concibe mi corazón, mejor me muero Que busque otra, que de ella, tanta tristeza Es imposible, porque su amor, no me interesa Gotas de pena de mis ojos rodarán Si ella me olvida, si no la vuelvo a mirar Si me desprecia, si no puedo más besar Su boca tierna Gotas de pena como ríos rodarán Dentro de mi alma donde ella es manantial Gotas de pena como ríos rodarán 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 ¿Qué voy a hacer si me olvidó, si la perdí, si se marchó, ay pobre de mí Derramaré gotas de pena ¿Qué voy a hacer sin el clamor de tu reír, su dulce voz, su cruel partir? Me deja botas de pena ¡Mádeo mío! ¡Pero qué pena Martínez! ¡Sí! ¡Eh! ¡Suena los paraches!